Y nos vamos a la alcaldía de Tlalpan, contigo Ruth Barrios Fuentes, ¿qué historia nos tienes? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. Pues desafortunadamente nos llegó un nuevo caso de maltrato animal. Estamos aquí en la alcaldía de Tlalpan, en donde un perrito fue abandonado en este poste. Esto sucedió hace algunos días, estamos aquí en la colonia Peña Pobre, que corresponde a la calle Zapote. Y es un tema delicado, mi querido Enrique, porque una cámara de videovigilancia pues grabó como dos personas se acercan a este poste, amarran al perro que es un perro criollo tipo pitbull y lo dejan así, a su suerte. Incluso después de varios minutos este perrito logra zafarse de la cuerda donde lo mantenían y pues se echa a correr con un afán de encontrar a sus dueños. Sin embargo, pues los vecinos intentaron detenerlo y no fue posible. Y es algo delicado porque incluso en la Ciudad de México, pues el maltrato animal se castiga y se castiga pues de forma importante. La ley de protección animal informa que las personas que dejen algún animal en la vía pública tienen sanciones de entre cinco meses y un año de prisión. Así que bueno, si usted reconoce a estas personas que dejaron a este perrito en el poste que se encuentra aquí en la calle de Zapote, por favor, infórmelo a las autoridades para que puedan ser pues sí sancionados y que esto pues no se vuelva a repetir. La información que tenemos esta tarde. Sí, Ruth, hay manera de identificarlos. Hay imágenes, ojalá y el interés de la autoridad por también seguir este caso como han seguido otros que han sido más mediáticos. Porque esto es maltrato animal, evidentemente. Ahí vemos las imágenes como el perrito logra zafarse y como bien nos relata, se escapa en la búsqueda de sus dueños. Entonces, vaya manera de tratar a este pobre perrito, Ruth. Vamos a seguir la historia. Muchas gracias.